¿Cómo estás, señor Cupido? Muy bien, con menos alas, con un poquito más de ropa que otros años. Felicidades, porque sí, hace un año, Pedro Prieto desplegó gazpacho en estos foros. Que va, no, hace tres años. ¿Hace tres años? Hace tres años, sí. Por eso decía que hace tres años. Y por eso toda la gente que me apoyó en ese momento, yo no me avergüenzo y con mucho orgullo digo que así, yo comencé como Cupido. No me fue también el amor como a otras personas, yo creo, pero la verdad que no me puedo quejar, así que feliz día a todos. Y les recuerdo que se deben unir a la conversación en nuestras redes con el hashtag Cupido me dijo, mandar sus fotos de cómo le están pasando con esa persona especial, sea quien sea. ¿Qué te dijo Cupido? Cupido me dijo, me dijo, aguanta, aguanta, vara. Te dijo, ahora no. Bueno, venga. No era para ti, venga, venga, Pedro Prieto. Vamos con estudios en las redes, a ver qué hacen los famosos. Empezamos, talate con Cristian de la Fuente. Por supuesto, Cristian de la Fuente, que subió la foto de los tres hermanos. Ahí están los protagonistas de esto que se va a llamar En Tierra Salvaje. En Tierra Salvaje, la nueva novela de Chava Mejía, que ya prontito ya la veremos en nuestras televisiones. Y aquí se ven que están de buen humor y demás. Y yo sé de buena tinta por mi compañero Manuel El Palo Mares, que ya están tomando clases de equitación, están tomando ahí buenas clases, están siendo rudos, están siendo complicados. Está bien. Pero para que esté totalmente real la novela. Y esa fotografía es que están haciendo trabajo de mesa, un poco estudiando los textos, antes de empezar, obviamente, con las grabaciones. Y vemos a César Ébora, ¿no? También ahí atrás. Así es. Jacqueline, Horacio. Que se me hace que están en la cantina, dice Casia, no puede ser, ¿no? Que uno esconde el pomo, toma la foto y pone el libreto. Vámonos con lo siguiente, que es Alma Hayek, que dice que se le coló un mono. Un changuito. Así es, mira, ahí está. No, en real. Ahí está. Esa fue la declaración. Y mira, fíjate, dice, mira, Valentina estaba tomando una foto cuando de momento, en este momento épico, sucedió. ¿Sabes qué es una locura? En este mono se coló la foto. Que si te fijas en los anteojos, se puede ver a Valentina tomando la fotografía. Se ve a su hija. Muy bien, investigadora privada. Ah, así cuando uno está sobre o la mente hace maravillas. No solamente se acabeza para llevar ese pelo, chiquita. Muy bien. Vamos, vamos, Pedro Prieto. Vamos con un par de guapos. Con la imagen más tierna. Así como hay gente que odia a San Valentín, ¿por qué? Porque hashtag solos como mongolos hay gente que ama. Forever alone. No, también hay que defenderlo forever alone. Pero también hay que, pues, sentirse feliz de los que están ahí a gusto. Y esta pareja, Sebastián Rulli y Angelique Boyer pusieron feliz día a todos aquellos que encuentran en una mirada el atiro de su corazón. El atiro de su corazón. Ahí está la fotografía. Lo más tierno es que lo subió Sebastián y Casiano se está derritiendo de amor. Y es una foto totalmente normal. Y espero que salga del clóset algún día. Vamos con la siguiente imagen, por favor, Pedro. Súper casual la foto, ¿verdad? Bueno, vamos con Chicharito. Chicharito que anda con todo. Goleador enamorado y muy polémico en las redes. Enamorado y mandando ya mensajes, ¿eh? Vamos a ver, es de subliminal. Las oportunidades no son producto de la casualidad. Más bien son resultado del trabajo y cuando lleguen estarás listo. ¿Tú qué piensas, Natalia? No, no, me da risa. Me gusta, me gusta la posición de Chicharito, ¿no? Se nos está dedicando. Me gusta, son dos goles lo que está marcando. Yo tengo amigos que igual hacen. Y ahí te va la otra fotografía, Nati. Ahí, mira, fíjate, está en París. Hay dos platos, hay dos vasos. Esto quiere decir que está con Camila Zodíaz. Así, investigador privado. Así es, pues simplemente que puso que ya está como en la onda del día de San Valentín. Sabemos todos que está con Camila. También vi ayer un meme muy bueno donde lo estaba entrevistando su ex, Lucía Villarón, y decían, el momento incómodo donde te tiene que entrevistar tu ex y tú ya tienes a otra. ¡Uh! Fuerte, el meme, es meme, redes sociales. ¿Y sabe lo más fuerte también? También lo más fuerte es que ya han borrado todas las fotografías. Gracias, Casio. ¿Tiene tiempo? También han borrado todas las fotografías de ambos en la cuenta de El Chicharito. Así que quiere decir que yo creo que ya... No, pues ya si lo dejaban hasta ahorita. Definitivamente, ya si las borran... Ah, ya valió. Ok. Vamos con lo siguiente. Jaime Camil subió esta imagen con un texto de verdad. Que bien parece Tintán, ¿no? Yo cuando lo vi dije... Pues es más bien un pachuco, ¿no? Pareciera ser que es esta moda. Fíjate, acabo de tener el inmenso placer de ver a un elenco talentosísimo en la obra Zut Zut, ¿no? ¿Ahí te gusta? Venga, va. Demian Bichir está espectacular, como siempre. Su compromiso con el personaje llega a los corazones del público y verlo en acción siempre me provoca un grandísimo placer y reafirma mi admiración por él. Pues la cuestión... Sí, la dinastía de Bichir es cierto. Talentosísimos todos. Y en particular, sí nos da mucho gusto ver a Demian, otro latino que está triunfando allá. Justo estaba viendo una película de Sandra Bullock que no recordaba que salía. Él sale de policía, estuvo nominado. Espectacular. Ahora con este personaje, de verdad, un honor que sean parte del equipo. Y también cabe resaltar que este tipo de obra, esto ahí que ponemos Zut, es un modo... Es una moda de los años 40, ¿no? Así es. Que el estilo era así... Es un pachuco. ...para arriba, los pantalones ahí bien para arriba y demás. Y qué padre también, ¿no? Pues que esté ahí Jaime Camila apoyando el talento mexicano y latino. Me vas a hacer llorar, Pedro Prieto. Sí, estoy muy sensible en el Día del Amor. Y nos vamos de ahí con... Mira aquí, con dos amigos. Con dos amigos. Hoy es el Día de la Amistad. La gente que no tiene pareja, tranquilos, no se corten las venas. No empieces. Hay amigos, ¿no? Hay amigos. Tenemos a Alejandro Fernández con Rafael Márquez. ¡Jalisco! ¡Jalisco! Feliz cumpleaños, mi hermano Rafa Márquez. Que siga los éxitos. Te mando un fuerte abrazo, Nati. Pues la cuestión es que es el Día del Cumpleaños también, ¿no? Ah, vale, lo juntó. Se comparte con San Valentín y nos vamos de ahí con Hugh Jackman. No, espera, hay otra fotografía que nos quede nuestra querida... Por eso decía justo que vamos a esa. Por eso te iba diciendo de su pareja y él está diciendo... Heidi Mitchell. ...que felicidades a mi amor. Heidi Mitchell, gracias, Cassiano, por acercármela a esta, que yo ya estoy mayor, ya no puedo ver tan lejos. No digas por acercármela a esta, Pedro. Por acercármela a la televisión y por cumplir un año más en el que ha seguido creciendo personal y profesionalmente. Ahí le pone un mensaje de amor. Qué bonito, ¿no? Y que además tuvieron su bebé, ¿no? Hace muy poquito. Así que ahí está. Y nos vamos con Hugh Jackman, ¿les parece? Me parece, Nati, ahora sí me parece. Hugh Jackman, porque sigue luchando contra cáncer de piel, fue operado nuevamente, ha sido operado. Esperamos de verdad que se recupere uno de los actores más talentosos y que ha compartido más información acerca de esta enfermedad y la importancia de verdad de los chequeos, de que la gente sepa en qué estado de salud se encuentran. Entonces simplemente dice que encontraron otro carcinoma vaso celular y que muchas gracias a los frecuentes chequeos corporales y los médicos, él está bien, sin embargo, tiene que estar en chequeo constante. No, y está bueno que él represente eso que tienen que ponerse protector solar. Vamos con una fotografía que nos llena también de mucha alegría y es Andrea Legarreta con unas manitas con churretonitos. Bueno, ya no son tan bebés. Ay, no son tan bebés. Vamos a leer el texto. Siempre he creído que somos instantes, que la vida está hecha de instantes. Habemos quiénes les damos un valor profundo, hay quienes nos dejan pasar como si no sucediera nada. Hay instantes que quizá no significan nada, para la mayoría y para algunos de nosotros hay instantes que significan todo a ti. Pues claro, porque ahora que ha estado Andrea Delicada, yo creo que la parte buena es que puede estar con sus bebés. Yo insisto que son bebés, ya crecieron. Yo entía. Bueno, con sus niñas, con Erick y obviamente todo el mundo dándole apoyo, cariño. Ya cuando venga va a haber a papacho grupal, excepto Casiano, porque es muy mañoso. Pero aquí te esperamos, Andrea. Andrea, que te extrañamos, Andrea. Te mandamos un besito. Un beso, Andrea. Te queremos. Un beso, Andrea. ¡Gracias!